Menos 9 entre paréntesis menos 1, paréntesis significa multiplicación así que primero los signos, menos por menos es más, ahora 9 por 1 es 9, respuesta más 9, no olvides que siempre que queda más a este lado da igual si lo ponemos o no, o sea sería solamente 9.